¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal Dynamic Services y en esta hora estaré mostrando cómo conectar un termostato inteligente. Ya sea que usted tenga una de la marca Nest, que es uno muy popular, Amazon, Honeywell, Echobee, etc. Todos básicamente trabajan de la misma manera en cuanto a la conexión del cable del termostato hacia la computadora o el circuito de la máquina de calefacción que usted estará controlando. En este caso aquí tenemos uno de la marca Amazon y es un termostato inteligente. Aquí ya lo saqué de la caja para ahorrar un poco de tiempo. Y aquí lo que vemos primeramente son algunas conexiones con letras y el más típico que nosotros vamos a usar en cualquier tipo de instalación, las conexiones principales, es la R que trae voltaje, la W que alimenta a la máquina de calefacción, la W que es nuestra alimentación para la máquina del condensador que va afuera del área acondicionado, la letra G que quiere decir el motor, el control del motor del ventilador de la máquina de calefacción y la letra C que es un común. Y esa C es en la cual nos vamos a concentrar hoy. La necesitamos en un termostato inteligente. Si usted tiene un cable de cuatro alambres, necesitará un alambre adicional para que funcione su termostato. Algunos termostatos vienen con adaptadores que facilitan la conversión de cuatro alambres a cinco. Son unos, ahorita no tengo uno conmigo, pero son unos adaptadores. Casi no los he usado y normalmente cuando tengo la oportunidad cambio los cables, el alambre del termostato con uno que tenga los suficientes alambres. Así que sin más vamos a comenzar. O antes que todo, esto es solamente un video para uso educativo. Nosotros no somos responsables por daños causados a su equipo o daños causados a su persona. Así que esto es solamente un video educativo. Todo lo que usted haga, siempre lo va a hacer a su propio riesgo. Y pues sin más que decir, vamos a comenzar. Este cable normalmente sale de la pared. No tiene voltaje, aunque lo tengo conectado a la computadora, pero no tiene voltaje. Este cable es el que sale en la pared donde tiene su termostato. Y le digo, dependiendo del que hayan conectado, el cable que hayan dejado será en el número de alambres. En este caso yo tengo siete, pero nomás vamos a usar cinco, porque este solamente requiere cinco. Si usted sabe leer los colores en inglés, normalmente la letra quiere decir el color del alambre. Por ejemplo, la I o Y, como la conocemos en algunos lugares, es con el amarillo, que en inglés quiere decir yellow. Empieza con esta letra. Entonces, este es el primero que vamos a conectar aquí, porque está un poco aquí a la mano. Entonces, el amarillo siempre va con la letra Y. Entonces, usted, esta palanca, usted la baja y la mete. Y mete el alambre y ya se queda atorado. El siguiente alambre que vamos a conectar es el verde, la G, que en inglés quiere decir green. Y el color es verde. Es el motor, es lo que controla el motor, es lo que controla el aire acondicionado, es el motor, el abanico. Enseguida vamos a conectar la C. Este es el azul. Este no coincide, pero es lo que es, o el común. El azul siempre va en el común. O si tiene otro color, lo puede usar. El blanco, el blanco es el que controla en la máquina de calefacción en el tiempo de invierno. Y ese, el color es white en inglés. Empieza con una W. Y obviamente, ahí lo vamos a poner. Y finalmente, el rojo, ese sí coincide en español o en inglés red o rojo, va en la R. Y la misma cosa. Usted baja la palanca, la deja ir y ahí están nuestros alambres conectados. Este rojo es muy importante, es el que trae el voltaje. El rojo trae el voltaje y el común es el que completa el circuito. En este caso, estos termostatos no traen pilas, así que necesitan el común y el voltaje. Y básicamente, si usted tuviera esto en la pared, simplemente él trata de empujar estos cables para que no estén en el camino. Siempre asegurándose que sus cables no se desconecten. Cierra la tapadera y enseguida lo que usted va a hacer. Voy a activar la corriente. Aquí tengo un transformador. No sé si lo alcance a ver. Ese es un transformador de 26 voltios. Y simplemente esto estoy haciendo una demostración para mandarle corriente baja, voltaje bajo. No hay voltaje alto aquí. Es para que encienda el termostato y vea que las conexiones sí funcionan. En la computadora es lo mismo. Esta computadora la encontré y también trae los cables, el color de los alambres y la inicial de la letra del color. Aquí está el amarillo, el blanco, el rojo, el verde y el azul, que es el común. Entonces, muy fácil esta computadora. Así que voy a activar la corriente. Muy bien. Nuestra corriente ya está activada. Y lo que vamos a hacer en este momento, con este multímetro, vamos a medir el voltaje para asegurarnos que tengamos nuestro voltaje. Esto usted no lo va a hacer, simplemente yo lo estoy haciendo aquí para demostrar que hay voltaje. Entonces, el rojo y el azul. No hay voltaje. No está conectado. Y ahí está nuestro voltaje. 27 voltios, 26 voltios, 24, etc. Normalmente entre los 22 a los 29 es el voltaje normal. Bien, ya hemos medido. Ahora estamos listos para conectar nuestro termostato. Y también, cuando usted conecta su termostato por primera vez, tiene que agregarlo a su cuenta ya sea de Google o de la marca o del termostato que usted haya comprado. En este caso sería Amazon. Pero no lo vamos a hacer, simplemente vamos a esperar que encienda. Y ahí como ve usted, ahí ya encendió el termostato. Y ya usted puede... No me va a dejar hacer mucho porque normalmente hay que abrir la aplicación en el teléfono para programarlo, agregarlo a la cuenta y así poderlo controlar. Así que eso es todo. Espero que les sirva de algo este video. Si tienes alguna pregunta, por favor, déjame saber. Con mucho gusto te contestaré. O si quieres que cablemos un termostato diferente, también lo podemos hacer. No te olvides de suscribirte a nuestro canal en YouTube, seguirnos por Facebook y también por TikTok. Estamos ahí presentes. Gracias.